Esta vez desde hace una hora Ya descubrí porque no se ve el volumen a ver Chévere Tengo que apuntar Bien, buenas noches Víctor Víctor Bauta ¿Cómo está la cosa en Guayaquil? ¿Te estás cuidando full? A ver Si tú fans No, pues me tienes abandonado visto tú esta noche Héctor A ver A ver, bueno como les comenté la noche de hoy nos vamos a conectar con el maestro Wilson Prada de Prada Escuela de Fotografía Es una persona quien amigo muchísimo y bueno con la cual he tenido oportunidad de compartir algunas oportunidades Saludos Felipe y bien, bueno estamos esperando aquí que se conecte el maestro Wilson como les dije él es autor ya de dos libros de fotografía ¿Ok? Aquí me está escribiendo por WhatsApp vamos a ver qué me escribe Maestro Wilson ahorita son las 7 pm Bueno el tema de hoy principalmente es hablar sobre el proceso creativo muchas veces no aplica mucha gente piensa que el proceso creativo es solamente para el fotógrafo autoral cosa que bueno no es del todo cierto ¿no? Vamos a conversar un poquito con el maestro Wilson sobre las formas ¿no? o mejor dicho los métodos que él enseña a la mayoría de sus alumnos en relación a esto porque en grandes oportunidades no logramos bloquear ¿no? de alguna u otra forma en relación a lo que es el proceso creativo bien sea para el trabajo cotidiano o bien sea también para lo que es el para lo que es la elaboración de proyectos que es tan importante a la hora de desempeñarnos como fotógrafos ¿ok? así que esperemos el maestro bueno vamos a invitarlo de una vez Javier buenas noches todo bien gracias a Dios ¿cómo estás en la cuarentena allí en Santiago? bueno bien ando acá con la familia y todos reunidos tratando de ver cómo cómo superamos esta claro sí pero todo bien toda la familia está bien la misión es llegar a Juan Griego ¿cierto? sí llegar a Juan Griego en cuestión de después que me llegue el pasaporte acá por ahí está saludando Felipe Figueroa le está saludando por allí sí aquí estoy viendo a a Yoalpino Vicente Foto Lenis hola Lenis ¿cómo estás? Lenis está en Chicago creo por allá bueno ahorita estamos todos dispersos esta diáspora ha sido en cierta parte una una pluriculturalidad que que se enriquece día a día ¿no? sí ya sí me decías del de lo que ha ocurrido con la diáspora sí bueno pero ha sido un gran aprendizaje también claro claro ha sido positivo en muchos factores también Manuel Felipe se conecta un abrazo Manuel Felipe Jiménez sí en México está en Guadalajara creo sí lejos lejos bueno soy todo todo oído Rafael todo oído bueno bueno comencemos comencemos por lo siguiente una breve presentación de de quién es Wilson Prada sé que a veces es un poquito incómodo cuando toca hablar de uno mismo pero podemos comenzar con esta siguiente pregunta ¿cuál cuál fue el motivo o el detonante que le dijo a Wilson vamos a concentrarnos un poquito en impartir o en compartir mejor dicho lo que son todos los conocimientos y obviamente dar origen a lo que es la escuela de Wilson Prada bueno mira yo tuve en la universidad tuve la necesidad de ver una materia que se llamaba técnicas aplicadas y bueno nos mandaron a muchos alumnos a un centro de enseñanza fotográfica que era el centro audiovisual de Nueva Esparta y ahí conocimos a Mario Moino una persona que acababa de llegar de la universidad de Yale graduado en medios audiovisuales cine y fotografía y bueno todos estudiábamos biología marina y él nos hizo cambiar un poco la biología marina por la fotografía o sea nos cambió un poco el esquema todos al final pues terminamos nuestra yo terminé siendo profesor de biología porque la docencia siempre ha estado en mí pero nunca abandoné la fotografía y bueno me decidí a estudiar con los mejores profesores que consiguiera pero Mario siempre estuvo ahí con nosotros igual que Luis Brito que siempre me estuvo acompañando y apoyándome en el trabajo vía vía telefónica entonces bueno así luego estudié con Pedro Meyer con Héctor Méndez Caratini María Teresa Bulton estudié en La Habana con Nazaret Couri de Brasil hice estudios con profesores que para mí fueron muy importantes ahí está mi nieto estamos en vivo ya papá ya hola este bueno los nietos alrededor de uno todo el tiempo tenemos cinco nietos y todos regados por el mundo aquí estamos todos bueno y así me fui formando y formando pero en algún momento nació en mí la necesidad de estudiar la fotografía más allá de de lo técnico de la cámara de lo comercial incluso ¿no? sí yo tuve muchos años haciendo fotografía de bodas también bautizos pero siempre estuve lidado al paisaje por la cuestión marina margarita y y Mario fue como de esos profesores que constantemente cuando tú tenías una convicción que dijiste bueno ya cerré aquí con esto este proyecto Mario te hacía como voltear el frasco revolverte todos los tornillos y las tuerquitas y decir bueno ahora vamos a meterlos de otra manera en un frasco más pequeño o más organizado pero siempre siempre te tumbaba todo lo que tú tú haz tus convicciones y te hacía empezar de nuevo y eso nos hizo crecer muchísimo de hecho yo creo que los siete o ocho que empezamos con Mario ellos yo me uní a Mario muchísimo después todos terminamos siendo fotógrafos y dejamos la biología un poquito de lado la fotografía pudo más pudo más sí así me en ese en ese proceso creo que también si mal no recuerdo hubo un proyecto ¿no? un grupo un colectivo fotográfico que se originó en aquellos años no sé si nos quiere comentar un poquito de eso bueno sí mira yo me fui a Maracay que era mi ciudad hasta mi familia me devolvió a Maracay y allí junto con varios fotógrafos amigos con Eso Álvarez con Aníbal Camejo Feli Fachín que en paz descanse Rafael Luque Daniel Peña el hippie y yo pues nos dedicamos a conformar un grupo para estudiar un grupo de estudio y a la vez pues con muchos proyectos de generar una galería ya yo tenía ya yo daba clases en mi casa con mi familia y bueno al final ese proyecto duró 14 años 12 años duró diafragma y nos dimos a la tarea de traer llevar a Maracay fotógrafos de distintas partes fotógrafos importantes que que tenían mucho conocimiento en una área determinada y bueno y nos encerrábamos con nosotros hacíamos una especie de claustro fotográfico allí ¿no? este y en un apartamento que habíamos alquilado ahí teníamos nuestros laboratorios y todo lo demás en Maracay Maracay diafragma fue un grupo muy muy exitoso digamos como como agrupación en ese momento en Venezuela existían tres agrupaciones fue en la provincia pues que eran los duendes de la luz en el Táchira el grupo sentidos de Maracay y el movimiento diafragma y compartíamos constantemente fuimos trayendo fotógrafos como Ramón Grandal que estuvo con nosotros casi un mes enseñándonos unos secretos de copiado y sobre todo a conversar sobre la fotografía como como un hecho cultural ¿no? no como no como un acto de la toma sino la fotografía influye en la cultura yo creo que Grandal fue una gran enseñanza para nosotros al igual que lo fue María Teresa o que lo fue Luis Grito claro para enmarcar un poquito en relación a para los que no lo saben cuál fue esa temporada de qué año qué año fue ese contexto fotográfico en relación a diafragma mira diafragma nació un 6 de diciembre de 1986 este y prácticamente comenzó su disolución en el año 98 en 98 en un momento creo que nos dimos cuenta que que habíamos perdido nuestra identidad como autores y solo nos conocían como diafragma o sea de repente llegamos porque oye mira te presento Wilson Prada sí quién es Wilson Prada no él es el director de diafragma wow diafragma entonces diafragma sí se conocía y que era duro estar en diafragma era duro porque la exigencia entre nosotros era fuerte fuerte y con estos proyectos que teníamos bueno se creó la galería diafragma que tuvo 7 años de existencia se creó el banco de imágenes de Aragua se creó el centro de estudios o sea la escuela del movimiento diafragma y mira yo creo que fue un gran aprendizaje para nosotros luego claro también empezaron a entrar otras personas jóvenes Lidia de Santi José Miguel Martín este que estuvieron con nosotros Sofía Rodríguez que estuvieron con nosotros haciendo proyectos de archivos fotográficos y de exhibición fue una gran escuela diafragma fue una gran escuela y yo creo que hemos sido un poco mezquinos nosotros mismos en no en no mantener digamos históricamente el nombre claro que que fue un gran aprendizaje si te digo me cuesta hoy día volver a reagruparme porque la parte digamos administrativa burocrática de todo grupo de la votación de mira que vamos a hacer y este proyecto tiene que salir así porque podemos estar todos de acuerdo si creo más hoy día en los colectivos en hacer una una obra más que en la agrupación ya mencionó algo importante en relación a este tipo de 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 conceptos ¿no? en relación a que se deja un poquito la vida de autor de lado se abandona ciertamente por los compromisos que requiere una agrupación de este tipo sin embargo también resalta la importancia que hace falta este tipo de grupos ¿no? ¿cómo abordaría en la actualidad obviamente ya ya inició algo por allí en relación a los colectivos pero ¿cómo abordaría en la actualidad refrescando la importancia de este tipo de grupos para el crecimiento no solo del grupo en sí sino de las personas que se vayan sumando o que se vayan nutriendo de de este tipo de colectivo bueno mira este lo que pasa es que Diafragma fue un colectivo formativo en Diafragma nuestro proyecto siempre fue en función de de convocar docentes a nuestra formación y en formar a otros fotógrafos cada quien tenía su obra independiente pero cuando alguno de nosotros iba a participar en ¿qué te digo? en un salón a la agua este bueno ese material era revisado absolutamente por todos y y era como una decisión de conjunto entonces con respecto a es diferente una agrupación de esa naturaleza que que el colectivo ¿no? te voy a poner el ejemplo de se crean muchísimos colectivos donde son muchos fotógrafos que se reúnen en función de una idea ¿no? este mientras que hay una fotografía colectiva que es la que a mí ahorita más me interesa que es la ejecución de una obra fotográfica de una obra fotográfica de un conjunto de autores ¿ves? eso para mí es mucho más interesante ahorita porque ya estamos hablando de un proyecto de generar una obra única este pero en conjunto de discusiones reflexiones entre varias y se evita incluso el desgaste ¿no? también este el desgaste filosófico por parte de los integrantes también sí en cambio yo creo que el colectivo fotográfico que es distinto a la fotografía colectiva el colectivo fotográfico bueno a mí me parecen maravillosos en Perú hay unos colectivos maravillosos aquí en Chile también y algunos pues han 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 convertido el colectivo en función de una idea o de una ideología y se produce un material fotográfico importante en función del grupo ¿ok? este que pero no tienen o no generan la necesaria discusión en torno a la fotografía sino al al punto ideológico ¿no? eso es otra 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 variante pero yo creo que bueno hacia la fotografía colectiva y hacia los colectivos fotográficos se dirige esto y a mí me parece una cosa afortunadísima nosotros tuvimos después de Diafragma José Boglar mi maestro y Alexis Trujillo fundamos Fotosíntesis este que quedó digamos con la misma escuela y quedó con también con un trabajo formativo que duró hasta yo diría que hasta el año 2001 2002 ¿sigue en la isla el maestro Boglar? no el maestro Boglar se fue a Eslovenia el 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 11 de enero Eslovenia repatrió a todos sus sus ciudadanos que estaban en Venezuela y bueno ya tiene ya varios meses adaptándose al idioma y al frío claro claro sobre todo sobre todo este conversar algo algo importante también cuando 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 inició esto de de diafragma en relación a crear lo que era este banco de imágenes ¿no? ¿Cuál sería el nuevo reto de un grupo o de un colectivo en la actualidad que se le presenta a la hora de generar ese tipo de imágenes obviamente con la importancia que puede llevar una provincia un estado una ciudad y obviamente enmarcar en medio de todo esto ese gran contexto histórico que refiere este tipo de proyectos ¿no? Oye me encanta tu entrevista estas preguntas son de verdad para lo que uno más o menos aspira en una entrevista para poder explayar lo que es el problema fundamental ¿no? de la mayoría de los países este en el arte desde hace muchos años muchísimos años se ha manejado una especie de síndrome ¿no? de la isla y la periferia entonces casi todo lo que ocurre en un país se fundamenta en su capital entonces la investigación fotográfica se fundamenta en su capital los grandes sistemas de validación los grandes sistemas de difusión están en la capital y casi siempre quienes viven en la provincia se sienten como como abandonados ¿no? no aparecen en su mayoría no aparecen en los catálogos no aparecen en las invitaciones parecen que no son nombrados ¿no? y eso que se repite en todos los países y que se repite en toda la historia del hecho de la creación humana este en algún momento nosotros tenemos que darle un vuelco y ese vuelco ese vuelco tan difícil es lograr que sea la provincia quien haga su propia investigación y desarrolle su identidad yo recuerdo que en un simposio de fotografía en Mérida yo le hacía ese reclamo a dos grandes investigadoras venezolanas como fue Josune de Oronzoro y como es María Teresa Bulton y Josune al final este nos llamó y nos dijo mire se conoce muy poco de Zulia de Aragua de Táchira porque ustedes los fotógrafos de Zulia de Aragua y de Táchira no se han abocado tampoco al desarrollo de sus bancos de imágenes o al desarrollo de su investigación como como región ¿no? y entonces a raíz de eso se crearon varios bancos de imágenes a lo largo del país que hoy día mantienen un gran acervo fotográfico y este Josune nos ayudó muchísimo a desarrollar nuestros campos de investigación y yo creo que de ahí yo salté de la fotografía yo era un fotógrafo muy activo salté de la fotografía a la investigación y me encuentro por aquí en estas lídes de escribir estudiar y de darle el justo valor a los fotógrafos de la región de nuestra región entonces ya uno constantemente cuando un curador cuando un investigador este ya lo llaman y le preguntan a uno mira qué personajes de qué autores de tu ciudad o de tu región de tu estado tienen un trabajo relativo a este tema y entonces uno comienza ya a darle salida se pretende a veces que sea el investigador desde allá desde el centro del poder y de la difusión quien haga la investigación que nos corresponde a nosotros como habitantes y como activistas de la fotografía en las regiones y fíjese en algo maestro que pasó muchas veces que incluso prácticamente pongo caso puntual Venezuela dejamos todo en manos de la empresa privada de las grandes fundaciones como no es caso de Fundación Bigot que era la que generalmente patrocinaba esto y había muchos fotógrafos locales que se quejaban y decían bueno pero es que le dieron el trabajo de documentar las grandes imágenes en nuestra ciudad a un fotógrafo extranjero o foráneo cuando nosotros somos los indicados pero allí es donde viene como quien dice la raíz del problema en que muchos de estos fotógrafos locales no tenían ni la más mínima idea de cómo presentarle un proyecto bien sea a una empresa privada como o una fundación como la Fundación Bigot o incluso al cabildo de su municipio y precisamente este desconocimiento generaba futuro esa inconformidad de que viniera otro a hacer el trabajo que ellos pudieron haber hecho con mucho más conocimiento de causa con mucho más incluso vamos a decir este familiaridad con la región en relación a esto ¿no? Sí mira lo que pasa es que muchas veces nosotros confundimos nuestro conocimiento de la realidad de los eventos que ocurren en nuestra región porque los vemos pero cuando una fundación como Bigot dice bueno mira yo quiero no solo un fotógrafo que registre sino un fotógrafo que sea capaz de comprender ese hecho un fotógrafo que sea capaz de relacionar culturalmente ese hecho y por eso Fundación Bigot se buscó fotógrafos como Nelson Garrido para hacer el libro de los diablos danzantes porque tienes en la mano un fotógrafo con una capacidad de entender las relaciones que hay entre el registro de la imagen y el hecho cultural que era muy distinto a que contrataran de repente a un fotógrafo de Chuao o un fotógrafo que es un buen fotógrafo pero que no comprende el hecho como tal y a eso vamos a un caso que es muy importante la mayoría de los registros que se hacen de nuestras actividades religiosas populares se hacen el día que ocurre o sea tú vas el día de Corpus Christi y haces no sé 200 imágenes y tratas de hacer un portafolio cuando tú buscas un fotógrafo que se meta en el asunto te buscas un fotógrafo que sea capaz de irse 15 días desde una semana antes o dos semanas antes hasta dos semanas después y vea desde que se está haciendo cosiendo el primer máscara hasta dónde termina eso si lo queman lo entierran o lo cuelgan y al año siguiente vuelve y al año siguiente entonces tenemos un fotógrafo que es más ensayista que un fotógrafo de registro es importante entonces que nosotros que vamos a ese tipo de actividades comencemos el proceso de investigación de por qué existe esa actividad cuando se inicia no se inicia el día del Corpus Christi por qué se inicia con cómo es su estructura su estructura jerárquica cómo pido y sobre todo que quizá lo más importante y que gracias al profesor Fernando Carrizales en Chuao se puso cierto orden en eso este qué voy a hacer yo después con esas imágenes claro fotografío vendo un almanaque me quedo con el dinero o fotografío pido los permisos necesarios primero luego fotografío luego invito a esas personas a que vean que lo que yo estoy mostrando si tiene relación con lo que ellos quieren expresar y que de la venta de ese almanaque de ese libro algo vaya a esa comunidad no podemos actuar como digamos como a devorar ¿no? a devorar todo lo que vemos sin un estudio previo por eso en la fotografía este yo creo que el asunto siempre lo lo coloco de esa manera ¿no? el asunto técnico es un asunto necesario necesario y necesario es primario pero después que tú bueno manejas tu cámara ya tienes tu equipo y todo y dices bueno ¿pero en qué trabajo yo? entonces desarrollas un tema sí pero ¿y ese tema a qué me va a llevar? bueno estudiar ese tema no solo estudiarlo en tu contexto sino en el contexto de la cultura fotográfica universal te lleva a generar un proyecto o sea eso te va a llenar de preguntas y tú dices bueno ¿cómo le doy yo respuesta a esas preguntas? le doy respuesta investigando me planteo un proyecto y sigo investigando ¿y qué y qué hago con la investigación? la investigación me da los argumentos necesarios para yo fundamentar el proyecto y poder llevarlo a su ejecución entonces si la fotografía independientemente del nivel de estudios que tenga el fotógrafo no va unida la enseñanza técnica con la enseñanza de la investigación en torno a lo temático a lo genérico a lo estilístico al arte al proceso creativo bueno siempre vamos a estar con 50 mil fotografías metidas en los discos duros ahogándose allí sin poder respirar y sin saber qué hacer con ellas porque no podemos desarrollar un portafolio si no hay una investigación previa y la investigación no es que es una cosa que tú dices no pero la investigación es una cosa para los teóricos los investigadores no 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 tú cuando tienes una novia y dices bueno ¿qué le pasó que me llevo tarde o ella tiene un esposo que dice mira este tipo me pasó que hasta ahora no ha llegado mañana me volvió a perder tú montas un proceso investigativo tienes un problema haces una observación te planteas una hipótesis ok investigas el asunto llegas a una experimentación y al final llegas a una conclusión y dices bueno llegaba todos los días tarde porque estaba reuniendo para comprarme un oso peluco eso claro nunca te va a decir la mujer la verdad la verdad entonces fíjense cómo prácticamente deslindamos lo que es el fotorreportero la figura del fotorreportero del documentalista ¿no? en que el fotorreportero solo registra al día se publica o las guarda mientras que el documentalista lleva un proceso de investigación mucho más agresivo y mucho más este vamos a decir extenso en este sentido ¿no? no yo no yo no diría el fotorreportero porque para mí bueno el fotorreportero cuando tú decides hacer fotografías de un evento tienes todo este campo de este tiempo de organización y todo este tiempo de reflexión el fotorreportero no el fotorreportero tiene todo eso en su cabeza o sea el fotorreportero tiene una cultura de lo que está ocurriendo en el país que es mucho más amplia que la de todos nosotros el fotorreportero cuando sale no solo registra cuando un fotorreportero sale a la calle en un momento en un instante es capaz de hacer un disparo que permite aglutinar la problemática en una imagen cosa que a nosotros nos cuesta tanto decir un fotorreportero wow de verdad que tiene una importancia primordial ¿no? en el investigar perdón en el desarrollo de la fotografía y de la comunicación ahora yo hago una en mi libro este que está acá se llama miradas miradas ajenas vamos a ver si pueden verlo aquí miradas ajenas en miradas ajenas yo planteo la figura del fotografiante ¿ves? porque nosotros decimos bueno por hoy día todo el mundo es fotógrafo no todo el mundo no es fotógrafo pero todo el mundo toma fotografías y eso es malo ¿no? a mí me parece maravilloso yo creo que todo lo que tú puedes encontrar ahorita en Google por ejemplo de una calle o no sé dice oye ¿cómo será la calle X de Italia? y te buscas en Google y habrá cualquier cantidad de imágenes de esa calle pero esas imágenes en su mayoría son hechas por fotógrafos pero hay otras que son hechas por personas que andaban de turismo entonces el fotografiante es aquel que usa la cámara bueno para registrar lo que se está comiendo o su teléfono celular para mira me estoy comiendo esto esta es mi nieta esta es mi esposa estoy viendo este paisaje él no tiene intenciones estéticas con eso que está haciendo él no tiene intenciones de sacudir el sistema del arte no tiene intenciones de sacudir el sistema comunicacional del planeta no de lucrarse incluso no ni siquiera tiene intenciones de lucrarse él está haciendo fotografía para mantener una relación comunicativa con su entorno ese es el fotografiante que es el más contaminante de fotografías del planeta sí que es el que más sostiene el mercado sí pero también es el que hace el mayor registro de nuestra realidad de nuestra vida de nuestra cotidianidad este mientras que el fotógrafo el fotógrafo hace una imagen en la conciencia el fotógrafo es responsable de todo aquello que captura que es objeto de su deseo entonces mientras el fotografiante puede estar en cualquier lugar del mundo con su teléfono el fotógrafo aún con su teléfono celular ve papá ve aún con su teléfono celular el fotógrafo logra hacer una imagen que tiene fuerza que tiene potencia comunicativa entonces muchos de nosotros pues nos llamamos fotógrafos cuando no podemos todavía expresar darle potencia a la imagen y entonces estamos todavía en ese ser fotografiante y ser fotógrafo ninguno de los dos es más importante no es más importante el fotógrafo que el fotografiante solo que son distintos propósitos porque el fotógrafo si tiene grandes responsabilidades con lo que hace porque lo hace a toda conciencia entonces el fotógrafo debe asumir la responsabilidad de la foto violenta debe asumir la responsabilidad de la belleza o de la fealdad o debe asumir la responsabilidad del daño moral entonces hay que nosotros tenemos que hacer un examen de conciencia de que si nos llamamos fotógrafos debemos pensar en qué es a qué le estamos disparando y cómo lo estamos mostrando entonces dentro de este proceso de investigación como todo proceso de investigación tiene obviamente una serie de pasos pero en el caso fotográfico ¿cuál pudiera decirse que es ese ABC que obviamente quizás no aplique para todo proyecto pero que sí podemos decir que es importante seguir ese orden para lo que es un proceso de documentación bien sea de un evento como lo dijo usted el ejemplo de los diablos avanzantes de Yare o cualquier evento de este tipo de actividad cultural bueno mira es que la investigación al igual que el fotografiante y el fotógrafo tiene sus categorías entonces hay un tipo que son teóricos que hacen investigaciones intensas estamos los que hacemos investigación con fines educativos con fines didácticos y está el que hace de repente tú dices bueno yo quiero comprarme un lente nuevo y comienzas aquel proceso de investigación de bueno cuál lente es el que te vas a comprar te dirán bueno cómprate un 1.4 cómprate este que si un Canon no yo quiero un Nikon que si un 2.8 que si X pero tú comienzas todo un proceso de investigación y no tomas una decisión alocada este eso es investigar ahora cuando tú decides desarrollar un trabajo autoral o cuando tú decides este reunir un corpus de tus imágenes como reportero de tus imágenes como fotógrafo de bodas o de tus imágenes como autor en un en un portafolio en un portafolio este ya tú deberías empezar a pensar bueno esto a qué responde porque podemos reunir un montón de fotos que posiblemente tengan una narración pero a qué responden cuando tú dices responder a un momento estético determinado porque si tú no haces investigación terminas descubriendo el agua tibia terminas pensando que acabas de desarrollar con toda la originalidad del mundo un nuevo daguerrotipo entonces se supone que tú haces una investigación temática haces una investigación estilística haces una investigación histórica y bueno nos pregunta José Ramírez saludo a José persona de la cual aprendo muchísimo también este José nos pregunta sobre el proceso de investigación de la creación este nosotros o sea el artista y ahí los invito como siempre invito a todas las personas que me escuchan conversando el artista necesariamente tiene un área de trabajo tiene un taller y en ese taller no es donde se realiza necesariamente la obra en ese taller es donde yo realizo todo mi proceso de investigación desde lo estético desde lo temático desde lo técnico en función de qué en función de crear una obra pero cuando yo digo bueno y esta obra en qué dimensión la voy a mostrar tú tienes que hacer un proceso de investigación o sea o mejor dicho en el mismo proceso de investigación que arrancaste hay un arit que tiene que ver con la dimensión de la obra la salida que va a tener claro el soporte también porque tú dices bueno mira yo desarrollé una obra panorámica y estoy muy interesado en desarrollar una panorámica al final estudias el soporte en el que va a ir la panorámica y decides que el soporte va a ser papel no sé mate y decides que eso lo vas a montar en 5 metros por 1 metro en una sala que apenas mide 10 metros por 4 entonces el espectador no puede leer tu imagen no la puede leer porque no tiene el espacio suficiente para que esa obra quepa en su mirada eso eso en el mundo de la museografía para el fotógrafo es una falta de investigación claro una incongruencia hasta el cierto punto a todas luces ¿no? entonces nosotros terminamos lamentablemente digo nosotros bueno por generalizar casi siempre terminamos por falta de investigación en el proceso creativo copiando la fotografía en el mejor papel que nos diga el impresor en donde nos salga más económico y luego montamos esa fotografía en el lugar que nos presten puede ser un café como puede ser un museo y no prestamos atención a la iluminación y si no prestamos atención a la iluminación que va a llevar la obra pues se pierde toda la saturación o se pierde las sombras en la fotografía del lancuín negro X o sea hay una gran pérdida de los elementos morfológicos de la obra y cuando el espectador se acerca a ella que no tiene la culpa de todo lo que tú dejaste dice oye esta foto me parece muy mala pero ¿por qué te parece mala? esta es una gran obra esta obra habrá ganado premio en todas partes pero lo que yo estoy leyendo no tiene las condiciones adecuadas para su lectura siempre pongo un ejemplo todos habremos escuchado alguna vez en la vida a Luciano Pavarotti bueno imagínate a Luciano Pavarotti con toda todo el estudio y todo su control vocal que tenía esa potencia de voz claro cantando Nesundorma a través de un megáfono de un sindicalista en la calle en la avenida principal de Santiago obviamente no se puede no hay goces de ti tampoco hay en la fotografía en un caso como ese no hay una lectura adecuada y tuviste la mejor cámara la mejor luz la mejor intención los mejores conocimientos el mejor momento pero cuando expones la obra pues no te buscaste el mejor lugar las condiciones adecuadas para su lectura con el espectador y bueno resbalaste en segunda pues mató la obra él mismo por falta de proyección o de cumplimiento de todo el proceso así es igual que ocurre que hagas un fotolibro y resulta que bueno no hubo todo ese proceso bellísimo de reunirte como equipo sino que tú dices bueno yo no creo en curadores yo no creo en críticos que nos enseñan mucho en muchas partes nos dicen que no debemos creer en los curadores ni en los críticos y entonces tú terminas haciendo tu propio fotolibro con tus manos y resulta que bueno se te pegó la tinta el diseño no funcionó y el espectador no puede la mirada ajena no puede leerte entonces el proceso es emisor mensaje receptor por ponerlo de una manera muy simple claro bueno te quedaste en el mensaje el receptor nunca pudo nunca llegó al mensaje nunca pudo leerlo adecuadamente entonces ahí hay que tenemos que pararnos tenemos que pararnos en un proceso reflexivo que se llama la fotograficidad bueno así lo llama el filósofo François Solache lo llama la fotograficidad que es ese momento todas esas decisiones que se toman entre el disparo y la exhibición de la obra si eso y ahí es donde está el proceso si ese proceso no se lleva a cabo adecuadamente perdimos el tiempo o sea que fíjese que prácticamente uno de los mayores enemigos del artista o el fotógrafo en este caso es su propia soberbia es su propia soberbia el hecho de no cumplir con estos requerimientos como lo es la curaduría como lo es seguir el proceso crítico también hasta cierto punto los canales que no necesariamente siempre tienen que ser los regulares pero si unos canales que permitan que el mensaje llegue y termina siendo como decimos en criollo nosotros se termina matando como Chacumbele o sea él prácticamente él mismo es el es el creador pero a la vez también el asesino de su propia obra ¿no? ya claro producto de de esta soberbia que quizás es uno de los mayores vamos a decir este ego puede ser uno de los mayores enemigos que podemos tener como como artista aquí nos comenta nos comenta Ramírez precisamente eso ¿no? que tú haces la investigación con fines teóricos o haces la investigación con fines didácticos o haces yo creo que lo más importante en nuestro caso o haces la investigación en función de la creación artística si no hay investigación como lo acabo de decir no hay vida ahora ¿qué pasa con nosotros? los fotógrafos nos van enseñando y a veces por soberbia decimos bueno nadie absolutamente nadie debe tomar una decisión sobre mi obra y el curador ha sido vendido como la persona que te dice qué es lo que vas a exhibir y cómo lo vas a exhibir pero la realidad no es esa un curador y yo siempre hablo en el sentido deseado ¿no? el curador como un ser ideal o el crítico como un individuo ideal sé que hay desviaciones en todo en la política en el comercio en la administración siempre hay desviaciones pero se llega a satanizar el curador como se llega a satanizar al crítico entonces resulta que el curador no es quien decide sobre tu obra el curador es quien entiende un poco mejor que tú como artista o tú como fotógrafo entiende cómo tu obra puede ser mejor leída ¿no? mejor esperada por el espectador en un contexto determinado en eso ocupa ese señor su vida un crítico que es mi caso ocupamos nuestra vida en ver imágenes yo ocupo ocho horas diarias de mi vida viendo fotografías de mucha gente de gente que me lo pide de gente que no ¿y qué hago en eso? tratando de ver cómo esas fotografías desde la periodística hasta la autoral hasta la científica encajan en la evolución de la cultura es lo que amo es lo que me gusta es sobre lo que escribo entonces cuando alguien dice bueno pero es que tú no sabes lo que yo quiero decir con mi foto bueno obviamente yo no sé lo que tú quieres decir con tu foto yo sé lo que puedo leer de tu foto es lo que yo sé que no necesariamente es lo que tú querías decir porque si las condiciones de exhibición no se dieron adecuadamente simplemente o le pasé por un lado o no pude leer tu mensaje completo no es mi culpa ¿ok? ahora cuando la imagen tiene las condiciones adecuadas de exhibición que no es necesariamente un museo puede ser la calle pero con condiciones adecuadas de estar en la calle este yo me detengo ante ella y al detenerme ante ella paso del asombro de la imagen del goce que tengo ante la imagen a un análisis de la imagen pero el análisis la gente dice bueno pero el análisis es una imagen así como médica ¿no? es como un diagnóstico no, no, no el análisis para mí es una cosa lúdica es hermosísimo analizar una foto para mí es darle respuesta a una gran cantidad de teorías que leo o darle respuesta a una gran cantidad de pensamientos reflexivos que he tenido y digo sí, mira era así aquí lo estoy mirando y entonces después que uno hace eso que algunos autores lo llaman la estésis que la obra te interroga y tú la interrogas en cuanto a sus en cuanto a sus aspiraciones estéticas tú dices bueno ok ahora vamos a ver quién en qué momento vivió el autor de esta obra ¿no? vamos a un nivel contextual del autor vamos a un nivel morfológico de la obra a estudiar cómo fue hecha qué tipo de soporte tiene y todo eso y al nivel compositivo y al nivel enunciativo esa obra es eminentemente denotativa es una pieza donde sólo puedo ver lo que se representa o me genera imaginación me genera evocación remembranza desestabiliza mi memoria yo sé que la gente dice bueno pero eso es como demasiado subjetivo bueno pero eso nos pasa todos los días cuando un álbum de tu familia y ves las fotos más antiguas que hay allí este wow tú dices oye pero así era mi bisabuelo o sea que y esta mujer que está aquí quién era porque aquí falta una foto quién la arrancó qué tenía esto escrito por detrás estudias la fotografía como un objeto no como una imagen entonces cuando uno analiza una foto la ve como imagen la ve como tiempo suspendido la ve como objeto y ve su relación respecto a la cultura entonces cuando uno tiene que decirle al otro qué es lo que uno ve en ella qué es lo que uno entiende de ella es posible que ese otro se moleste porque espera siempre que se le diga que su obra es grandiosa y bueno uno trata de ser educado entonces bueno maestro como le comentaba por cuestiones técnicas desde la plataforma de Instagram nos vamos a un corte es decir vamos a finalizar un momento para que no nos corte Instagram como tal y nos volvemos a conectar inmediatamente con una pregunta basado en su objetividad en la experiencia que tiene cuál cree usted que sea la raíz del problema entre lo que el fotógrafo cree que quiere comunicar con su imagen y lo que realmente la imagen representa le dejo con esta pregunta finalizo y nos volvemos a conectar y nos volvemos